Alamos, distinto, pero sentimos lo mismo Bailando lo hicimos, con el lenguaje en el ritmo Medio papito, no el recuebin, un ojo de lágrima Merdigo, mamí, ven, vejame, tala vos, conmigo Tranquila, donde estás? Push, push Ush, macalera, tú me pegó por acá Ush, ush, macalera, haz una rica, no soy la guerra Ush, ush, macalera, la rica, te vuelan Ush, ush, macalera Ush, ush, macalera, la rica, te vuelan Ush, ush, macalera, haz una rica, no soy la guerra Ush, ush, macalera, la rica, te vuelan Ush, ush, macalera Ush, macalera, haz una rica, no soy la guerra Ush, macalera, haz una rica, no soy la guerra Si lo más lindo que he visto está enfrente a mí Te digo papi, tú son muy lejos ¿Cómo no haces los latinos? Le digas a mí, me pega que bien Dale para abajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Push, push, mataré Y me pego por atrás Push, push, mataré Es una venga, tú soy una abuela Push, push, mataré Tú tranquila, ¿dónde estás? Tú注意 a push, push, mataré Vale a ¡No!